El padre de Carmen sufre Alzheimer. Durante el confinamiento aumentó su desorientación. No podía dormir, se levantaba muchas veces por la noche y estaba nervioso, claro que estaba nervioso. Y aparte pues porque no teníamos ayuda. Con los confinamientos hemos tenido que cerrar los centros de día y las consecuencias de esta rotura, al margen de la enorme mortalidad, las consecuencias están siendo dramáticas, con retrocesos importantes en el nivel de bienestar cognitivo de estas personas. Un 5% de las personas mayores de 65 años sufre Alzheimer. En mayores de 90 el porcentaje aumenta hasta el 40% y se calcula que 8 de cada 10 casos leves están sin diagnosticar. Entramos en este geriátrico de Calella, en Barcelona, el 80% de los residentes tienen Alzheimer y otras demencias. Estimulan sus capacidades, pero durante estos últimos meses se han sentido aislados. Han notado mucho la falta del contacto social y el vínculo familiar, ¿no? Sobre todo les ha generado mucha angustia, mucha ansiedad. Les ha pasado factura y los ha convertido en uno de los colectivos más afectados por la pandemia.